Hola a todos, bueno David y Robert de Arena Media tienen muchas cosas que contarnos del South by Southwest, han aprovechado el buen tiempo y han salido a una pradera para contarnos titulares, os pongo el vídeo. Hola a todos desde Austin, el festival que tiene como propósito ayudar a la comunidad creativa a que consiga sus objetivos. Una de las ponencias de la mañana ha sido el de Antonio García Martínez, autor del libro Chaos Monkeys, en las que nos planteaba dudas que muchos gobiernos están empezando a poner sobre la mesa, pero que hay que profundizar, como por ejemplo, cómo afectará la automatización en la igualdad entre las personas. Y también Facebook, desde su departamento de investigación IQ, nos ha explicado que los usuarios tienen la percepción de que viendo contenido en móvil pasa más rápido, un 17% más, que en otros dispositivos. Y sus estudios también revelan que la gente ha pasado de ir de compras a estar siempre comprando y esperan que en un futuro no tenga que comprar nada porque será automatizado. El 67% de los usuarios espera que en menos de dos años van a interactuar con las marcas a través de apps de mensajería. Una de las ponencias estrella del día ha sido Adam Grant, gurú del marketing, nos explicaba cómo mejorar la productividad desde las organizaciones. Hay una frase que creemos que lo resume muy bien, el éxito no va de competir, sino de contribuir. Y mi última ponencia del día ha sido la de Kimball Musk, hermano de Elon Musk, ha creado The Kitchen y básicamente su objetivo en la vida es adaptar la comida real, la comida orgánica a gran escala, es decir, poderla producir para que llegue a todo el mundo de una forma asequible. Hemos tenido la suerte de estar con David Leed, uno de los redactores de discursos de Barack Obama, uno de los culpables que el presidente tenga esa imagen tan cercana y a la vez tan potente como comunicador. Para David Leed el storytelling es esa herramienta, esa fuerza que conecta con las personas porque les transmite lo que son y también lo que les importa. Terminamos con la charla de Carl Addy de 1000+, una productora increíble en la cual el director creativo ha reflexionado alrededor del concepto del caos. Caos es la nueva calma. Nos ha enseñado el Blackbird, ese coche increíble que premió Cannes, ya que permite realizar producciones audiovisuales de vehículos que todavía no existen. Vuelve mañana con un nuevo vídeo. Nos vemos.